¡Hoy martes vamos a ver esas fiestas sin combustibles! ¡Hoy martes! Y que comparta la fiesta con nosotros, que lo hacemos de una manera muy especial. Todo ese tiempo que llevo siendo alcalde y trabajando en las fiestas de Boñar, ¿hay algo que haya variado, cambiado, que sea especial este año? Nosotros respetamos mucho todas las tradiciones, seguimos con la misma línea. Este año hemos querido tener un guiño más importante con los niños y las niñas, el colectivo infantil-juvenil. Volvamos a la época del pasado, ¿vale? Porque ahora somos mayores, ya somos alcaldes, concejales, reporteras puntuales. ¿Cuál es de todas las atracciones la que más te gusta? Las colchonetas. Las colchonetas. Te busco un poquito más tarde, que haya vuestro calor. ¿Lo montamos en las colchonetas juntos? Bueno, lo intentaremos. Sí, es verdad que se empieza a notar un poquito el frío. Bueno, nos metemos aquí el calor de la gente, el calor de las peñas y ya verás como el frío lo vas a olvidar. Nada más que ver que le está en camiseta corta. Aquí no hay dolor, es gente de montaña, esta gente está hecha de otra pasta, ¿verdad? Estamos casi a mil metros de altitud y para nosotros esto es disfrutar de una gran temperatura. Pues vamos a ver qué nos dé para boñar, qué descubrimos por ahí. Disfruten de la noche que estoy seguro que lo vais a hacer. Seguimos con Cristina, pero es que tenemos un problema, que ha empezado la orquesta. Hola, Cristina es de boñar, ¿verdad? De toda la vida. ¿Cómo se llama vuestra peña? Peña y hojoputismo, 2.0. ¿Y por qué habéis elegido este nombre para una peña? Dígame. Porque esto viene de hace muchos años, de mi cuñado y amigos que se llamaban así, nos hemos ido añadiendo las mujeres, los hijos y todos. Si boñar tuviese una categoría especial a las olimpiadas, ¿qué crees que ganaría? Ganamos en todo. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería, Cristina? Teletransportarme. ¿A dónde? Mira, ahora estoy a la playa. ¿Qué locuras has hecho tú por amor? Yo locuras por amor, pocas. Las hace más mi marido por mí que yo por él. Cuando eras pequeña, ¿cuál es el juego que más te gustaba? Jugábamos mucho aquí a la comba, a la goma, aquí en la plaza. Nos juntábamos todas las amigas que éramos de por aquí, todas de la plaza y jugábamos a eso. Aquella que se ríe, que la da vergüenza salir, que marcharon escopetadas. Estas, estas. Enfócalas, enfócalas. Es que son los niños. Vamos a hacer una cosa, Cristina, ya para terminar. Vamos a hacer un salto a la comba, ¿vale? Continuamos en Nos Venimos Arriba, Boñar, viendo cómo la gente se come tranquilamente delante de la cámara. Y estamos con Jesús. ¿Cómo estás? Bien, soy de Boñar. Es de la peña Los Malagatos. Pues somos de Los Malagatos de Boñar. Vamos a hacer una entrevista a él también. ¿Cómo se llama este? San Roque. San Roque está muy abrigado para lo que, ¿no? Para el tiempo de Boñar, ¿no? Es un maragato. Jesús, ¡uh! Se empieza esto ya a despegar y hasta aquí la gente medio loquita. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Todas las fiestas para Boñar. Y ahora que han pasado las Olimpiadas, ¿qué crees tú que ganarías medalla de oro? A bajada del Porma. Bajar por el Porma, bajar con lo que son piraguas, lo que es... ¿Cantas bien? No, no, canto. Das buenas palmas, haces un buen play dance, has recorrido muchísimos pueblos. ¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho y por qué? Bajar por el Porma en... ¿Cómo se llama? ¿En San Piraguas o...? No, no, llantas de coches y los nicanones de Boñar. Espera un momento. Podemos hacer un impasse. ¡Vaya dieta! Vamos a recrear ese momento. Dime que es lo que más te gusta de Boñar en el verano que ahora ya se termina. Quería buscarte una cosita que tengo un regalo para ti. Por Boñar lo que sea y venir a disfrutar todo lo que vosotros queráis. Hay playa, hay montaña, hay mi hija, hay todo lo que queráis. Muchas peñas y mucho disfrute. Buenos aperitivos, por Boñar todo. ¡Es mi tío! Yo, mi peña en la emboscada. Llegó el momento de estar con los amigos. Vamos a hacer un alegato pequeño como si eso fuera de Final Countdown. ¿De por qué tendría que irme yo de Santa María del Páramo, muy orgullosa, a tu peña? Ay, porque somos los mejores. Claro, claro. Chicos, un abrazo paterno filial. Un abracito. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene en la vida. ¿Qué hemos encontrado, Ceci? Ceci, ¿cómo van las fiestas? ¿Dudas o no dudas? Muy bien. Solo acaba de empezar esto, ¿eh? ¿Cuántos días llevo seguidos de fiesta? Desde que comenzó, desde hace un año. ¿Llevas un año de fiesta? Sí, eres de aquí de Boñar toda la vida. Yo soy de Estonia, pero me crié en Marbella. No sé qué hago aquí. Estaba haciendo una ruta de camper. Me iba a quedar un par de días y llevo un mes aquí, por amor. Porque nos vamos por ahí a buscarlo, pero en León, en Boñar, en el Páramo, donde te pongas hay unos y unas que... Es que como los leoneses no hay ninguno. Ahora que han terminado las olimpiadas, que nos hemos traído poquitos oros, yo quiero recaudarlos para nosotras. Sí, hombre, pasa por delante, no pasa nada. ¿En qué sacarías tú medalla de oro? No tenés resaca, nunca. Mamá, no mires esto. ¿Cuál sería otra locura que tú dijeras, un día, me vine arriba e hice esto? Meterme en el escenario a cantar. O sea, escucha mi voz, no puede ser, no. En ese escenario, hace dos años. ¿Te atreverías a subirte conmigo a cantar? ¿Somos medalla de oro o no somos medalla de oro? Boñar tiene algo, Boñar tiene algo, ¿eh? ¿Y si tuvieras un superpoder ahora mismo, cuál sería? Ser invisible para coger la música al DJ y poner un poco más de temazos. Robar cervezas, mucha cerveza. Pues para ganarte las gafas, porque vamos a hacer un pequeño cambio. Te doy las mías, tú me dejas las tuyas. ¿Puedo? Y... Muchísimas gracias y síguenos, por supuesto, en redes sociales. No le gusta esta música, pero no veas cómo la bailas, ¿sabes? Vamos a buscar, nos venimos arriba, nos venimos arriba. Perfecto, pues te devuelvo tu camarón. Continuamos a las fiestas de Boñar, con la gente que tan amable se ha ofrecido hacer la entrevista con nosotros. ¿Cómo te llamas? Yo Álvaro. Álvaro, ¿por qué traes tu propia equipación de casa? ¿A la guerra? Da un poquito de guerra, a ver. Una maravilla, un portento, un superpoder que tengas, Álvaro. Teletransportarme al Caribe. Allí he tirado a vivir la vida. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Así te tiras tú a vivir la vida. Claro. ¿Qué es lo más loco que has hecho tú, por amor o por algo en esta vida? Por amor no. El amor no existe. Chungo, ¿eh? Cuéntame, deleítanos un poquito más con el tema del tambor. Una, dos y... ¡Qué arte, qué arte! Acabamos este martes de fiestas en Boñar con esta gente que no deja de sorprendernos. ¡Suscríbete al canal!